... Javier Acosta, bueno, gracias por este tiempo. Bueno, me imagino que con alegría visitando y recorriendo esta inauguración. Sí, la verdad que muy contento con el psicosocial que se inauguró, estuvimos recorriendo. La verdad que tiene una calidad importante hoy. Acuérdense ustedes cuando tuvimos que pararlo porque no daba más. Desde el sindicato, la verdad que estuvimos trabajando mucho para que se remodelara todo esto. Cada vez que veníamos y venimos varias veces, la directora decía, bueno, pero todavía no está. Las financiaciones, que esto y lo otro, nosotros llamábamos, ah, se apuramos. Bueno, por fin hoy está y es correcto. Hoy los compañeros, los usuarios tienen una buena calidad de atención y también los compañeros trabajan en un buen lugar que es lo que nosotros aspirábamos en aquel momento. Así que felices por eso. Como usted decía, en aquella oportunidad ustedes plantearon seguridad para el funcionario. Hoy, en las instalaciones que vivimos, ¿tienen esa seguridad que ustedes plantean para trabajar con enfermos con estas dificultades de salud? Y tienen mejores condiciones, que es lo que nosotros aspiramos, ¿no? El tema de la seguridad depende, también a veces abarca un poco más de cuestiones, ¿no? Pero creo que está todo previsto. En el transcurso de que vayamos los compañeros trabajando, se irá a ir viendo si realmente tenemos todas las herramientas, ¿no? Y saben que nosotros, cuando no las tenemos, las hacemos enseguida públicas. Vamos a hablar con la dirección y cada vez que hemos venido, siempre hemos dicho lo que tenemos que decir, ¿no? Así que creo que las condiciones, sin lugar a dudas, que vienen cambiando. Usted sabe que hemos visto en todo el país unas cuantas inauguraciones ya de salud mental, de lugares muy lindos. Nosotros ya estuvimos en Rivera, también, mucho más grande que esto. Y quedamos muy impresionados también con la calidad. Así que se viene, en el país, llevando a cabo muy bien, ¿no? Se viene mejorando el sistema en ese sentido. ¿Cuál es la actualidad de la federación? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Qué problemas aquejan al funcionariado? Bueno, nosotros, sin lugar a dudas, cómo no. Usted sabe que a mí siempre me gusta poner todo sobre la mesa, ¿no? Hacer síntesis sobre todo lo que ha pasado estos años. Hemos tenido una reforma de salud que ha sido tremendamente importante. Entonces, sí que sé que yo hace un par de días decía, hay un poco más de 800 centros de salud y hoy hay más de 900, ¿no? Se han inaugurado blogs, CTI, Emergencia, Policlínica La Frontera, Policlínica Rurales, más programas, más extensión. Hoy tenemos la historia digital, ¿no? Ha mejorado tremendamente. Hay que mirar el trabajo al futuro y también ha venido a la salud pública, ¿no? Lo que nosotros decimos, y lo venimos repitiendo en todos lados, y no nos vamos a cansar de repetir, que no ha sido así en su totalidad para sus trabajadores, ¿no? Porque es una reforma de salud que es histórica, ¿verdad? Con un presupuesto tremendamente histórico, que ha sido importante el movimiento sindical porque ha traído justicia social en la calidad de atención entre los que más tienen y los que menos tienen, no ha sido así para sus trabajadores, ¿no? Hoy somos los que ganamos menos en el Estado, en un lugar tan sensible como la salud, ¿no? Comparado con la administración central, somos los que tenemos menos salario. No tenemos carrera funcional. Para que la gente lo entienda, alguien que entra a 20, 25 años, un enfermero, por ejemplo, se jubila sin subir a ningún grado de escalafón, ¿no? O sea, estéril en la función, queda totalmente. Y eso es tremendamente preocupante para una reforma que aspira a tener cada vez más calidad, ¿no? Y tampoco hemos tenido un plan de recursos humanos hacia donde va la reforma, que debe ser lo más importante para un país, para una nación, su recurso humano, aún más que la naturaleza. Y eso no ha pasado. Y eso nos viene preocupando tremendamente. Hoy tenemos que trabajar hasta los 70 años, los compañeros y compañeras, hasta el último día de su vida laboral, queda hasta los 70 en el sector público, porque antes se jubilan con 12, 14 mil pesos, se jubilan con una generación bastante jodida. Y bueno, estamos muy preocupados por eso. Y también estamos preocupados porque, bueno, tenemos lesiones nacionales y hay candidatos a la presidencia que están diciendo que los trabajadores públicos somos variables de ajuste, ¿no? Que hoy están en 5% y que hay que reducir, tal vez lo decía el otro día en el PCDT, estaba sentado en la primera fila, 8.800 por año, unos 45.000 en 5 años, ¿no? Que no se van a responder a la vacante, ¿no? Pero están diciendo que hay que reducir y hasta que hay que congelar los salarios por 2 o 3 años. Sin lugar a dudas que eso nos preocupa mucho, ¿no? ¿Sigue habiendo déficit de recursos humanos en la salud? Bueno, el año pasado el propio Ministerio de Salud Pública, a 10 años de la reforma, bueno, hizo una investigación de que faltan 3.000 funcionarios en todo el país, principalmente en el interior, ¿no? Todos sabemos que es precisamente en el interior. Por eso nos preocupa que algunos candidatos anden diciendo que somos variables de ajuste, que hay que reducir los trabajadores públicos, y nosotros decimos que se preiza más, porque como hay más programas, más atención, más centro, más... Y obvio que se preiza una formación de los recursos humanos continuos hacia donde va la reforma, y más funcionarios, ¿no? Entonces, por eso la preocupación, y ahora estamos haciendo las asunciones en las comisiones internas, hace poquito estuvimos, hoy no estamos por eso, sino por esto, pero estamos haciendo asamblea, tratando de poner en manifiesto todo esto, los compañeros que hagamos entre todos un análisis de la situación, ¿no? Cuando hablan de los trabajadores públicos, hablan de nosotros. ¿Cómo están las tercerizaciones? ¿Están cumpliendo realmente la función que deberían, o están sacándole puestos laborales justamente a trabajadores? Y nosotros, lo que pasa es que ha sido siempre, nosotros siempre hemos estado en contra de las tercerizaciones, ¿no? Porque pone a los trabajadores, entre trabajadores clase A y clase B, ¿no? Eso siempre lo hemos estado en contra, nosotros queremos que sean funcionarios públicos, de hecho, hemos tercerizado ya alrededor de más de 500 trabajadores, ¿no? Que ha sido el único ejemplo que tenemos en el país de, pero bueno, todavía nos quedan más de 3.000, ¿no? Y a nosotros es muy difícil con las empresas, tenemos muchas empresas que a veces no les pagan en tiempo de forma, los compañeros tienen que hacer movilizaciones para cobrar un salario, empresas que no son solventes, de gente que te la echan acá, nos pasó que las otras ven, nos echaron como 6 compañeros, y chau, y para afuera. Entonces, sin lugar a dudas que nosotros queremos que los compañeros sean funcionarios públicos, que no haya empresa tercerizada, pero bueno, hemos dado una pelea ideológica todo este tiempo, y algunas cosas hemos logrado, hemos logrado destracionalizar más de 500, que fueron los compañeros de cocina, los que trabajan en bloc, los compañeros de limpieza, y lo de cocina, pero bueno, todavía tenemos un camino muy largo por dar, que lo venimos dando todos los días, que todos los días estamos conversando y tratando de ver cómo lo podemos presupuestar, pero bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido.